El domingo de julio nos hemos visto en la presidencia de la república, senadorías y diputaciones federales. Yo me voy a dar la cuenta de que la gente ha visto en votar a todos los diputaciones locales en el 13 de la Vingachicó. Todos los que se han visto en la presidencia de la república, senadorías y diputaciones federales. También nos hemos visto en la presidencia de la república, senadorías y diputaciones federales. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones 2018, hoy na hiom kono na yuk niatun.